¿Cuál es el peligro que corre el fútbol mexicano con Diego Coca y Cristian Bragarni, calmano de la selección mexicana? Este representante es el dominador del fútbol sudamericano y mexicano en los últimos años. La misma prensa argentina nos reveló que el negocio estaría con los jugadores jóvenes. ¿Por qué? Porque Bragarni les ofrecería oportunidades en la selección mexicana a cambio de lidiar con él. A esta gente de futbolistas se le señala que estuvo vinculado con el narcotráfico, en el caso de Querétaro y de Irapuato con Tirso Martínez Sánchez. E incluso fue el responsable de que Maradona llegara a dirigir a Dorados. Más de 730 los jugadores que Bragarni tiene en su baraja de estilos. En algún momento se pensó que Carlos Hurtado y que Guillermo Lara eran los reyes del fútbol mexicano, pues hoy apareció uno aparentemente más poderoso que lo que fueron ellos dos juntos.